Cierra. Aquí estamos con la truchita granaina. A ver si le hacemos un... Cierra. Un púgil de postín. O sea, yo no sé si es muy claro que te estás dejando. Esto para la vez, cerca de él, con el monitor, para que todo lo que tú creas que vale. Te digo ahora... Búscate a otro que te entregué, ¿vale? La mesa. Porque realmente es la 70...